Bienvenidos a Distrito Metaverso. Mi nombre es Carlos. Yo soy Katy. Y aquí estamos todos los jueves a las 9 para traeros el resumen de las noticias más destacadas de realidad virtual, realidad aumentada, realidad mixta y tecnologías relacionadas con el metaverso, que no es poco. Y Katy está de vuelta. Pues sí, chicos, ya estoy aquí de vuelta. La semana pasada es que estaba fatal con la cabeza, me dolía muchísimo, pero ya estoy buena. Tú siempre has estado buena. Pero Carlos, ¿qué tenemos esta semana? Cuéntanos. Pues muchas cosas. Está calentita, ya venimos diciéndolo en semanas anteriores. Las navidades se nota, acabamos de pasar Halloween, ahora viene Black Friday entre medias y todo eso se nota de cara a las marcas. Además, tenemos alguna compra importante, creo que ya lo sabéis, pero bueno, ahora no quiero hacer algo spoiler, ahora os lo comentamos un poquito. Y luego, empresas que destacan un poco ya en temas de realidad virtual, Pimax, Pico, Meta, Quest, Pro, PlayStation, que está ahí al llegar, Valve, que también está al llegar, ya se hablaron cositas. Las gordas. HTC, o sea, está la cosa muy, muy, muy interesante. Y ahí altibajos, altibajos. Pero bueno, no hablo más de ello y empezamos directamente con las noticias. Y empezamos, chicos, esta sección de tecnología e industria con una noticia no muy positiva para Meta y es que sigue cayendo, pero picado. En bolsa, sí, no remonta, parece que sigue hacia abajo. Claro, las acciones de Meta van perdiendo valor por trimestre y en esta ocasión acalza una pérdida de un 20% con respecto al mismo trimestre del año pasado. Está claro que los factores son varios, pero un ejemplo claro viene cuando pensamos en las Quest 2, por ejemplo, en las que se puede achacar esta disminución de ventas por culpa de su subida de precio. Aunque estamos seguros de que habrá influido bastante su competidora, que es las Pico 4. Claro, ya vimos que muchos accionistas le daban un aviso a Zuckerberg, pero aún así este sigue apostando por Reality Labs y su metaverso. Un camino con el que espera frutos a la larga. Y yo personalmente no lo dudo, ¿vale? A la larga. Pero es que hay inversores que quizá no tienen esa misma visión de futuro y lo que quieren a la corta es pasta. Claro, ¿vosotros qué pensáis? Porque la verdad es que esto da para un debate. Claro, hay mucha gente que se alegra de que Meta esté cayendo, hay otras gentes que no le importa, y aquí la cuestión es, ¿Meta caerá? O sea, ¿realmente es una empresa que dices, oye, ¿va a quebrar? Yo personalmente lo dudo. Entonces aquí, quizás, lo que estamos es ante una buena oportunidad de inversión, ¿vale? Si está tan baja las acciones de Meta, quizá se pueda invertir algo en ella, porque tarde o temprano subirá, si lo hacen bien o si creemos que lo van a hacer bien, ¿vale? Aunque personalmente con las MetaQuest Pro, bueno, hemos hecho varios vídeos, por cierto, de las MetaQuest Pro, que por cierto, también vais a venir a poder probarlas aquí y luego os comentamos, pero con las MetaQuest Pro creo que han hecho bastantes cargadas también, ¿vale? Pero bueno, no me quiero enrollar mucho, pero os dejo ahí un poco vuestros el debate. Pero bueno, ¿vosotros qué opináis? ¿Meta se va a la mierda? ¿O es una buena oportunidad de inversión? Mientras tanto, vamos con otra noticia un poco más técnica sobre Pico 4, y es que el bootloader ya se puede desbloquear. Y es que en el foro de realidad virtual de Reddit ha aparecido una publicación anunciando que se había conseguido acceder al gestor de Ranker y, como no, hay explicaciones de cómo hacerlo. Y ahora que se ha conseguido desbloquear este bootloader de Pico 4, habría que poder activar el boot root para tener acceso completo al sistema operativo del visor, lo que abriría las puertas de un sinfín de posibilidades. Pero, por el momento, toca esperar, ya que hasta ahora no es posible extraer o conseguir el token de las Pico 4. Vale, chicos, y ahora una noticia rapidita, y es que Twitter ha sido comprado por Elon Musk solamente, finalmente, por una cantidad de 44 mil millones, milloncejos. Nada más y nada menos. Esto supone muchos cambios para esta plataforma. Entre ellos, por ejemplo, Elon Musk ha ido a saco y se ha cargado a la mayoría de los directivos CEOs tal, personas tochas, los ha echado y ha reducido también plantilla. Y hay otra cosa que también quiere cobrar 20 euros al mes por la gente que quiera el doble check. La verificación. La verificación. Que quiere tener ese tic azul. De hecho, a la gente que ya está verificada, creo que le van a dar tres meses para hacer los pagos y tal. Y si no, pues en teoría, se lo quitan. Es curioso. Elon Musk le han hecho algunas preguntas y una de las cosas que dice es que hay demasiada gente trabajando. Dice que hay como 10 managers por cada programador. O sea, 10 personas supervisando a un programador. Lógicamente, imagino que lo ha exagerado, pero entendemos por dónde van los tics. Todo esto son cambios que, de momento, no hemos visto en la plataforma, pero que iremos viéndolos poco a poco. ¿En qué se convertirá Twitter? No lo sabemos. Hay gente que tiene grandes expectativas y que dicen que Elon Musk lo va a hacer mejor. Y hay gente que dice que directamente Twitter va a morir. O sea, ya estaba un poco en decadencia y ya con esto es como la estocada final que lo va a matar. Yo personalmente creo que lo va a revivir un poco. Esto ya es mi idea personal. Y creo que lo que va a hacer es meter criptomonedas. Va a meter todo el tema de blockchain debajo como una capa de Twitter que va a hacer que esto funcione. Para los que sois escépticos del blockchain. Ah, ya está con el blockchain. Os lo vengo diciendo. Es el futuro. O sea, olvidaros de estafas, olvidaros de cosas que las hay. Pensad en la tecnología. La tecnología se está implantando en todas las empresas, en todo, 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 por todos los lados. ¿Vale? Y eso, os guste o no os guste, lo vamos a tener que vivir. Y si no sois vosotros, vuestros hijos van a tener que aprender a hacer, ver cómo funciona todo esto de blockchain. O sea, mi pequeña insistencia. ¿Vale? Todo, todo lo que es metaverso. Es que conozco un montón de cosas y toda la base de todo lo que se está haciendo ahora es blockchain. Twitter, lo veremos en breve con esta compra de Elon Musk. Pero no solo Twitter, ¿vale? Telegram también. Esa es la siguiente noticia. Katy, cuéntanos. Pues nada, es que dentro de poco la compañía Telegram subastará en criptomonedas los nombres de sus usuarios y canales. Y no solo eso, porque también subastarán emojis y stickers. Aunque no utilizará directamente NFTs para ello. Lo hará con otra tecnología. Para llevar a cabo las subastas se van a apoyar en la blockchain de TON. The Open Network. Una cadena de bloques creado por el propio Telegram con el propósito de utilizarla en su plataforma en un futuro no muy lejano. Es lo que os vengo diciendo, ¿vale? Telegram, Instagram, Meta, Twitter, blockchain. Va a llegar, chicos. Mejor aprender ahora y formarse y entender lo que es ahora y aprovecharse del momento a no hacerlo en un futuro a forzados y en plan como si fuéramos ancianitos de ¿esto qué es? ¿Esto del móvil qué es? En nuestras épocas, pues a la gente más mayor, mira, mira, no saben utilizar los móviles, ¿no? Pues eso mismo, si no os ponéis las palabras y la hora nos va a pasar con el blockchain. Lo vengo diciendo hace tiempo. Claro, es entenderlo, saber de qué va, cómo funciona. Claro, claro, no estoy diciendo que tengáis que poner dinero o que tenéis que apostar o que tenéis que invertir. No, no, no. Estudiar la tecnología. Es muy, muy importante lo que está viniendo ahora en blockchain, incluso de cara al trabajo. O sea, si ponéis buscar, buscar trabajo a los que no estéis buscando trabajo. Quiero estudiar, quiero hacer algo. Poner una búsqueda. Busco trabajo de blockchain. Cantidad de trabajos que hay. Infinitos. Infinitos. Continúa, perdona. Bueno, para concretar, que el proyecto ha sido lanzado en su canal oficial de Telegram, ¿vale? O sea, que no es que es oficial ya, que va a salir. Y pronto. Y la idea es que Telegram va a subastar en criptomonedas nombres de usuarios de cuatro letras. Los usuarios podrán pujar con cripto y una vez realizada la compra, esos nombres quedarán registrados en su blockchain. De hecho, no hace mucho se pusieron a la venta dominios de Ton, ¿vale? De la red Ton, de su red. Y ha sido todo un éxito, ¿vale? Kinza funciona igual que con Telegram. Kinza. 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 Kinza en Telegram. No lo sabemos. Lo veremos. Y ahora, chicos, recordaros una noticia que salió justo ayer y es el precio de la PSVR2 y cuándo vamos a poder realizar estas pre-orders. El precio en España va a ser solamente del headset y los mandos de 599,99. Casi nada. Pero si queréis saber más información sobre esta noticia, justo ayer publicamos un vídeo hablando exclusivamente de la PSVR2, del precio, de su lanzamiento y de qué nos ha parecido. Así que os dejamos un enlace en la descripción para que le echéis un vistazo. Vamos a ver, Carlos, ¿qué es esto de Pico 4 y Team Biff? Bueno, pues este equipo son conocidos por traer conversiones de juegos clásicos, ¿vale? De PC. Y han anunciado recientemente que van a dar el paso al sistema operativo, al sistema libre de OpenXR. Y van a trasladar sus adaptaciones al nuevo estándar multiplataforma. Todo esto quiere decir que las nuevas Pico 4 podrán beneficiarse de todos sus mods. Como podría ser el Doom 3, el mod para VR del Hand Life 2 o el JK Quest, Jedi Knight Quest, ¿vale? Y, por supuesto, cualquier juego nuevo en el que este equipo de Team Biff trabaje, ¿vale? Todo esto estará para las Pico 4, lo que amplía el beneficio de tener este visor Pico 4, ¿vale? El enlace en la descripción por si lo queréis. Porque este va a ser, yo creo, el visor de las Navidades. Y Pimax celebró el día 1 un evento muy especial para celebrar el lanzamiento de su visor Pimax Crystal. Su primer visor VR 3.0, con unas características parecidas a las Pimax 12K. No, es que ya 12K, 25K, Pimax ya no sabe por dónde meter. Bueno, es su pata, ¿no? Es verdad que Pimax es lo que apunta. Eso y por el FOB, claro. Y el FOB, claro, el tema de esto. Es su punto de diferencia con el resto del mercado. Te dejo, te dejo la noticia, pero es que no sé qué opináis vosotros, ¿vale? Pero ya son muchos Ks. Yo no sé si eso siquiera es posible. Bueno, es posible, lo hacen por software, emplean técnicas ahí un poco diferentes, ya lo sabemos. Coméntalo. Yo comentaros que he hablado con los de Pimax, ¿vale? Y vamos a tener el de Ascrystal, las tendremos aquí en TV, ¿vale? Pues eso, que se trata de un visor tanto para PC VR como para funcionar de manera independiente gracias a su Snapdragon XR2. O sea, que es un stand-alone. Un stand-alone, pero que lo puedes enchufar al PC. Vale, que tienen el mismo procesador que tienen todas las demás, ¿vale? Pues 2, micro, 4, etc. Bueno, pues en este evento repasaron las características del visor y Pimax asegura que el visor alcanza un 73% de inmersión visual, donde el 100% sería una situación en la que el usuario no podría distinguir la realidad con lo virtual. Y yo creo que se nos están flipando un poquito. O sea, que sería como el 73% real, ¿vale? Sería un poquito este dato. Claro. Hay que probarla, hay que probarla. Y esto, según ellos, es gracias a unas lentes de cristal nanorrevestido que hacen que el visor tenga una densidad de píxeles bastante alta. También dispone de seguimiento de ojos y facial. Además, al no tener el cable, da mucha más inmersión y libertad. ¿A qué nos está juntando? Stand-alone, es otras gafas que queremos. Próximo 9 de noviembre se celebrará también otro evento, ¿vale? Pimax Frontier 2022, donde presentarán nuevos planes. Entre ellos, el lanzamiento del nuevo visor VR 3.0. Vamos a ver, en realidad el concepto del visor 3.0, eso se lo han sacado de la manga los de Pimax. Ofertaza en las Pico. Ojo al dato con esto. El 11 de noviembre se celebra el Día Mundial del Shopping, o el Día de los Solteros, ¿vale? Y Pico ha anunciado descuentos para las Pico 4. El Día de la Gente sin Hijos, porque esa es otra. El Día de la Gente sin Hijos, claro. Que tiene dinero ahorrado para... En cualquier caso, ¿vale? Pico ha anunciado que habrá descuentos para las Pico 4 y para las Pico Neo 3 Link, para las anteriores. ¿Pero cuál es el truco? Esto es en las tiendas de Malasia, ¿vale? O sea, tendríamos que irnos a Malasia para conseguirlos. Pero ojo, que a lo mejor si estamos planeando un viaje hasta allí nos puede salir rentable. Porque las Pico 4 de 128 GB las van a dejar por 340 euros, ¿vale? Y el modelo, el grande, el 256 por 403, ¿vale? Incluso las Pico Neo 3 Link tendrán una oferta también que va a durar solo 24 horas, pero que las podemos comprar por 212 euros. Por si esto fuera poco, además, el pack vendrá con juegos gratuitos. 6 juegos para las Pico 3 y otros 4 más para las Pico 4. 4 para las 4. Y algunos de los juegos que han incluido son... ¿Lo digo yo? Sí, por favor. Las tiendas en las que van a salir serán en Lazada, Shop y TikTok Shop en Malasia. No sabemos si saldrán para el resto del mundo, pero escuchar un segundo lo que os digo. Está el Black Friday a la vuelta de la esquina. Pico 4 va a saco. Meterse en una oferta aquí buena para el Black Friday no me sorprendería. Pero también te corres con el riesgo de que se queden sin stock. También, bueno, también parece que eso pasó también en la otra vez. Aunque no lo sé, ¿vale? De cualquier forma, el enlace en la descripción. Las Pico 4 las podrás reservar ya en Amazon, que tampoco es mala idea. No. Y luego un truco, pues bueno, si no, tal, la devolvéis en Amazon y luego la volvéis a comprar o algo así, ¿sabes? No se dice, hombre. Y pasamos a la sección de cultura y salud. Y es que las obras de arte NFT están a tope. Y es que Argentina se llena de arte en forma de NFT. Contra solo una aplicación, será posible recorrer distintos puntos de la ciudad para encontrar obras de arte digital. Xreal Metaverse es el nombre que recibe el Festival de Cripto Arte. Se podrá disfrutar de obras de diferentes artistas con una propuesta que invita a pasear por las ciudades y vivir una experiencia virtual con realidades extendidas. Esta aplicación tiene un estilo al Pokémon GO, pero con obras de arte, con una experiencia que incluye obras geolocalizadas, hologramas 3D, realidad aumentada, portales inmersivos 360, realidad virtual e incluso nubes de información donde no solo muestran obras de arte, sino lugares, datos sobre el lugar e incluso restaurantes. Claro, lo interesante de esto es ver el uso que le están dando a estas aplicaciones, porque todo esto lo vamos a tener en breve en gafas. En gafas me refiero en gafas de ver, en gafas pequeñitas. De hecho, ayer estuve viendo un vídeo donde había una gente que estuvo probando ya las lentillas. ¿No te lo he contado? No. Pues lo he visto, te lo prometo, donde ya salían utilizando las lentillas, utilizándolas por la calle y capturando imágenes de lo que se estaban viendo con las lentillas y de lo que ellos veían. O sea, voy a hacer un vídeo, tengo que hacer un vídeo, apúntatelo, apúntalo. Hacemos un vídeo para mostraros esto. Brutal, ¿eh? Brutal. ¿Sabes? Contarlo como medio noticia. El tema de las lentillas. Entonces, todo eso, que lo vamos a vivir, ¿vale? Lo vamos a vivir, a no ser que tengáis más de 100 años, ¿vale? Muy probable que en 10 años veamos y vivamos el tema de usar las lentillas. Que bueno, luego ya en los temas de la oscuridad y demás, pero a nivel tecnológico me sigue pareciendo una pasada. ¿Y cómo se llaman esas lentillas? Mojo, mojo, mojo. Sí, ya hemos hablado de ellas. Hemos hablado de ellas en algún vídeo, en algunas múltiples. Pues lo comentaré porque quiero poner imágenes de este vídeo que vi, porque lo traje muy interesante. Y pasamos al gadget de la semana. Y en esta ocasión, ¿qué nos traes, Carlos? ¿Qué os traigo? Son unos guantes ápticos, ¿vale? Que nos dejarán sentir el mundo virtual como si fuera real. Bueno, al menos eso es lo que prometen todos los guantes ápticos, ¿vale? Pero estos guantes tienen una novedad a diferencia de los otros. Y es que usan aire comprimido. Van conectados a una mochila que es responsable de crear las sensaciones. De tal forma que los guantes tienen cientos de actuadores que, con aire comprimido, interaccionan con nuestra piel, nuestras manos, creando la sensación de estar realmente tocando algo. Imaginaros tocar un botón y sentir realmente tu dedo presionando algo. Pero no solo eso. Capaces de hacernos sentir el tacto de algo. Claro, eso... También sentiremos el peso, ¿vale? Claro, claro. Eso sí, no os hagáis muchas ilusiones porque no se trata de un producto comercial, sino más bien pensado para empresas. Empresas. Ya estamos, ya estamos. Se pueden hacer pedidos anticipados. Eso sí. Y serán enviados en 2023. Lo que digo para empresas es por la pasta, ¿vale? Porque realmente cualquiera lo puede comprar. ¿Pero cuánto cuesta? ¿Pero cuánto cuesta? 5.500 dólares. ¡Bien! Y pasamos, chicos, ya a la sección de videojuegos de realidad virtual y pasamos a uno que estoy deseando probar, que es el Ghostbuster, Rise of the Ghost Lords. Es el nombre definitivo para este juego de Endreams y estará disponible tanto para Quest, Quest Pro, PSVR 2 en el 2023. Un juego cooperativo de hasta cuatro jugadores, pero no podremos ir en solitario. Al menos necesitamos un amigo. Si no tenéis amigos, estáis jodidos. Nuestra tarea será rastrear y capturar fantasmas a lo largo de la campaña con el objetivo de proteger la ciudad de San Francisco. Tanto los personajes como el equipo los podremos personalizar a nuestro gusto. Otro retraso para Paranormal Hunter de Allogames. El estudio que desarrolla el Paranormal Hunter ha anunciado que habrá otro retraso. Esta vez se sitúan en 2023. Aunque, si queréis saber cómo será, hay disponible una demo. Un tipo de juego que se está popularizando en realidad virtual. Nuestra misión será investigar en casas embrujadas, tanto en solitario como con amigos. ¿Al estilo Phasmophobia? Justo, justo. Es un estilo muy Phasmophobia. Es un estilo popular, ya hay varios juegos, ¿vale? Y se nos van a ir presentando diferentes espíritus y deberemos, deberemos, deberemos descifrarlos. Además, también el juego va a ser multiplataforma y creo que es la clave de estos juegos multijugador. Por lo que se podrá jugar tanto con visor o con PC. ¿Vale? Incluso con PC, sin gafas. Broken Apes tiene fecha de salida. Nuevo juego de duelo de espadas. Así de simple y así de divertido. El juego viene de parte de Trebuchet y con la colaboración de Fast Travel Games. En concreto, Trebuchet son los desarrolladores que hicieron el juego de Prision Boss, que nosotros jugamos muchísimo en nuestro canal de jugón virtual. De hecho, os dejo un enlace en la descripción para que veáis uno de los vídeos en los que Katy y yo nos disfrazábamos y hacíamos el canelo con este juego, ¿vale? Nos lo usábamos muy bien, ¿vale? Fast Travel Games son los publishers y van a saco. Un estudio que va muy potente. Y además, este en concreto tuvimos la suerte de probarlo en la Gamescom. ¿Y qué te pareció? Es muy divertido, me parece un juegazo. Ya lo comentamos con Luismi también por aquí y el juego me parece un juegazo. Ojo, ojo. No es simple el tema de espadas y demás. Hay más. Sobre todo, una cosa que me llamó mucho la atención fue su apartado visual. Es muy bonito. Es diferente. Son unos colores pasteles con unos contornos como definidos y tal. O sea, es muy bonito. Diferente. En el juego tendremos la opción de elegir diferentes personajes con sus respectivas armas. Desde el más lento, pero más dañino, al más rápido y menos dañino. Todo dependerá de tu destreza. Si os interesa, ya se puede reservar tanto en Steam como en Meta y en principio a un precio de 10 dólares. Bastante, bastante económico. Virtual Age. Por fin. Tras seis años en desarrollo, han dado el día al lanzamiento de Gladys en Steam y AdLav con su versión final 1.0. Entre otras cositas, esta versión nos trae nuevas físicas y armas, regares personalizados, mejoras de la inteligencia artificial, nuevos enemigos, soporte para V-Haptics, el del chaleco háptico, y ocho escenarios extras. Además de diferentes mejoras en optimización e interface. Lo mejor, que incluye soporte para mods, dejando así la puerta abierta a la creatividad de los jugadores y los freakies. Y el precio ronda tan solo los 10 euros. No está nada mal. Eso sí, por el momento no tenemos opciones para pick. Aunque yo creo que acabará llegando. ¿Vale? Acabará llegando. En cualquier caso, Virtual Age también está trabajando en un segundo juego que en principio llegará también en 2023 y se llama Guardians Frontline. Desperate o Desperate. Desperate o Desperate. Ojo. No, no, pero está muy bien hecho. Está muy bien hecho. Desperate o Desperate. Vladivostok. Sí, sí, lo has dicho bien. Vladivostok. Sí, sí. Vladivostok. Un nuevo shooter que llega a Quest y a PCVR. En un mundo postsoviético con una temática cyberpunk seremos un asesino llamado Torpedo. ¡Torpedo! Y nuestro objetivo será terminar con el crimen organizado con un estilo gráfico que nos recuerda a Fracket. El juego desde luego promete una experiencia intensa y tendremos que sobrevivir a base de disparar, golpear y esquivar con una banda sonora que jugará al unísono. Y vamos ahora con los sorteos. Y tenemos ganadores y tenemos nuevos sorteos. Lo primero, lo venimos diciendo un poquito durante la semana. Queremos que vengáis aquí a probar las MetaQuest Pro. Si queréis venir, hay un enlace en la descripción, un formulario, lo rellenáis y podéis venir. Tenemos que seleccionar. Comentaros que ya lo hicimos para las Pico 4. Y tuvimos a gente aquí. Bueno, seleccionamos a 4. Al final vino 1, nada más. Pero estuvo probando aquí las Pico 4. Pues queremos hacer lo mismo con estas MetaQuest Pro. Si alguno de vosotros las quiere probar, vivís cerca de Madrid, pues nos podéis venir a ver. Yo te digo, rellenar el formulario. Así que por favor, los que rellenéis el formulario y queréis venir, luego tenéis que estar pendiente del vídeo de noticias de la semana siguiente que ahí diremos los ganadores. Correcto. Dicho esto, vamos a decir los ganadores de la semana pasada. Wonder Woman. Y el SEM. Enviarnos un email a info.districtxr.com y recibiréis vuestra clave del MOSS para Quest. Y además, vamos a sortear otras dos claves que tengo, que sinceramente no sé de qué juego son, pero las tengo ahí, son del App Lab para Quest. Entonces, tengo dos claves y para ello tenéis que escribir en diferentes noticias en nuestra web, en districtxr.com. He visto que ha habido alguno que habéis escrito y habéis puesto esto es para el sorteo de más. En lugar de poner esa frase, en lugar de poner esto es para el sorteo, lo que quiero que pongáis es Feliz Navidad. Simplemente escribir vuestro comentario referente a la noticia y al final de todo, poner Feliz Navidad. Los que más escribáis asiduamente, esto ya no vale solo para los que veáis este vídeo, que algunos de vosotros veis directamente esta parte final y luego escribís el comentario. No, esto también vale para la gente que escriba durante la semana o sin referencia a esto. Es decir, cualquiera, cualquier comentario que haya en cualquier noticia entrará en el sorteo. Lógicamente, cuantos más comentarios hagáis en diferentes noticias, más posibilidades tendréis del sorteo. Y los ganadores los diremos en el vídeo de la semana que viene. Seguimos preparando cositas que queremos hacer para que vengáis aquí a probar cosas. Es que estar muy atentos, chicos. Y dicho todo esto, ¿ya está todo dicho? Pues sí. ¡Chao, chao! Y ibas a decir Feliz Navidad, ¿eh? ¡Feliz Navidad, chicos! ¡Se las ha acabado, se las ha acabado! Sí.